Beneficios de la reforma energética se reflejarán en 2016 en Tabasco, estimó Arturo Núñez. Paraíso, Tabasco, a 19 de diciembre del 2015. Al encabezar la inauguración del Hotel Ampton y Nantsuit Sporilton en el que se invirtieron cerca de 140 millones de pesos, el gobernador Arturo Núñez Jiménez confió que en 2016 se verán reflejados en la economía local los beneficios de las inversiones derivadas de la reforma energética. El jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno le apuesta al turismo y a la agroindustria para despetrolizar la economía, aprovechando al mismo tiempo las ventanas de oportunidades que ofrece esta reforma. Indicó que la tercera licitación dio cuenta de una asignación de cinco bloques para campos y pozos maduros en Tabasco, recordó que a estos yacimientos le faltan por ser explotado el 70% de su capacidad productiva, lo cual genera grandes expectativas para apuntalar la economía del Estado. Entonces es muy posible que los primeros beneficios ya directos de inversiones por la reforma energética en Tabasco se empiecen a dar y a madurar y a dar resultados en el 2016 como consecuencia de este hecho, de que la tercera licitación tuvo que ver con bloques asignados en territorio continental y vinculados a campos y a pozos maduros. Además, el mandatario reconoció a las empresas tabasqueñas del sector por prepararse para enfrentar los retos de la reforma energética, lo que permitió que dos consorcios locales lograran la adjudicación de dos de los cinco contratos asignados a los campos maduros de Tabasco en esta tercera etapa de licitaciones de la Ronda 1. Arturo Núñez valoró el respaldo que ofrece con sus inversiones el sector empresarial, y particularmente el sector hotelero, a la estrategia de su administración de despetrolizar la economía con el turismo y la industria. El gobernador felicitó también al grupo empresarial Yaman, que dirige la familia Yabur Mansur, por su esfuerzo y perseverancia para poner su trabajo y sus inversiones al servicio de Tabasco. Prepararnos para recibir a mucha de la gente que vendrá con carácter empresarial o de trabajo operativo, o técnicos especializados u obreros, que hay un programa para formación de capital humano en el país, con las instituciones de educación superior, con la Secretaría de Educación Pública, con el CONACYT, para atenderlos, alojarlos y darles servicios. Pero de otra parte, también tiene importancia un hotel para el turismo. Francisco Medina Lizalde, director adjunto del grupo hotelero Santa Fe, resaltó que la cadena Hilton, a la que pertenece el Hotel Ampton y Land Suites, cuenta con cinco hoteles en México con más de 4.200 habitaciones y genera ventas anuales por más de mil millones de pesos.